Es mi amigo Es mi hermano Es mi padre Yo lo amo aunque a veces discutamos sin razón Los dos sabemos que por dentro nos une un gran amor El que Dios le dio a su hijo, al que nunca abandonó Hoy te quiero dedicar estas palabras con amor No quiero que se haga tarde para abrir mi corazón Y decirte que eres grande como padre lo mejor Y yo sé que como hijo no soy la mejor versión Feliz día padre Dios te bendiga Que sean muchos años los que puedas regalarme Gracias viejo por tu amor No te vayas por favor Quiero darte más amor Ojalá dures más que yo Feliz día padre Dios te bendiga Que sean muchos años los que puedas regalarme No te vayas por favor No te vayas por miedo No te vayas por todo No te vayas por coke Gracias.